Con la unificación monetaria, el primero de enero en Cuba, también entrarán en vigor nuevas tarifas aduaneras. Así es, cambios que impactarán definitivamente a la gente de nuestra comunidad que viaja a la isla. Pero vamos con Maylene Gañóa que tiene todos los detalles. Así es, a los cubanos que viven aquí en nuestra comunidad, también a los que son repatriados, a los que tienen residencia permanente en Cuba y por supuesto a los viajeros de la isla que viajan constantemente. Cada medida que es aprobada en Cuba tiene un efecto humeran en toda la comunidad cubana que vive en el exterior. Otra vez el régimen reajusta a su favor el pago de aranceles aduanales para los viajeros de origen cubano. Yo no dispongo de recursos económicos para viajar, digamos, con la frecuencia que podría viajar anteriormente, si me tengo que enfrentar a unos impuestos abusivos. Michelle reside en Miami y ocasionalmente viaja a Cuba para visitar a su familia, pero cada vez, se dice, le hacen el reencuentro más difícil. Tengo que hacer otra aclaración que anda un poco a partir de algo que se está diciendo. Una explicación que la ministra cubana de Finanzas y Precios ofreció en Televisión Nacional para aclarar supuestos rumores sobre el aumento en los aranceles aduanales y que a su vez contrasta con la publicación de las resoluciones 352 y 353 publicadas en la Caceta de Cuba, donde el régimen establece tarifas progresivas, el 4 y el 8 por ciento, para viajeros residentes permanentes en la isla, cuya primera importación anual excede el peso establecido de hasta 64 kilogramos. A la ministra la mandaron a hacer malabares dialécticos. Alcanza con leer las resoluciones de que hay la imposición de una carga fiscal. Afirmar lo contrario es simple y sencillamente el tratar de ayudar al gobierno cubano. De acuerdo con el investigador de temas cubanos, Hugo Hacha, la medida, si bien fue planteada en 2013, su impacto es inminente, y no solo para los residentes permanentes, sino también los que viven en el exterior, que si sobrepasan las libras permitidas en su equipaje, deberán abonar el 100 o el 200 por ciento de la tarifa de pago. Hay una necesidad imperiosa de parte del régimen de captar divisa extranjera. ¿Y a dónde van los dólares entonces? ¿En las manos de quién? ¿Del pueblo o de los que mandan? Pregunta retórica que se plantea el analista Andy Gómez, pero que para cubanos como Michel... No deja de ser una vuelta de tuerca más que nos asfixia también a nosotros. Bueno, aunque el régimen ha dicho que no va a ser efectiva estas medidas muy pronto, usted, viajero, tenga en cuenta que a partir del primero de enero ya no tiene valor el CUC y tendrá que pagar su equipaje en moneda nacional o en dólares. En vivo desde el aeropuerto internacional de Miami, soy Manila Gañoa. Sigan ahora con más de Telemundo 51. Sigan ahora con más de Telemundo 51.